¿Qué es la manifestación? Que sí son de aquí, de Hueco Tingo, y nos comentaban que de ninguna manera ellos o sus padres estaban de acuerdo en este tipo de cosas, porque yo les dije, pues acá estoy para dialogar, o estoy, acá estoy precisamente donde están precisamente los señores ubicados para dialogar. En menos de seis meses he conseguido dos terrenos para bachillerato, uno para el bachillerato de Santa María Tezca y otro para el bachillerato de Sesite, casi 50.000 metros cuadrados para bachillerato. Y le comentaba yo a su líder, no sé si sea regional, no sé si sea municipal, de nombre Antón, que el siguiente paso era conseguir el terreno del bachillerato de nueva creación de, no sé cómo llamarle, de Antorcha Campesina, de Antorcha Magisterial. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los alumnos que estudian ahí, independientemente de la situación, de los intereses que muevan a la organización, los alumnos que estudian ahí son de Hueco Tingo. Por eso también hay que apoyar al bachillerato de Nueva Fiesta. Ya se los dije en múltiples ocasiones, les comenté que en este mismo último trimestre del año, tenía yo casi la oportunidad de poder conseguir una donación del terreno, por conducto, de una de las empresas inmobiliarias que han llegado al municipio de Hueco Tingo. Es lo que les planteé. Y si no fuera así, hacia el siguiente año, el compromiso es que nosotros como ayuntamiento, a más tardar, a finales del primer trimestre del año, iniciaríamos con la compra del terreno. Por una razón especial, que para este último trimestre del año no contamos con los recursos para poder adquirir el terreno. Es sencillo, cuando ya adquirimos casi 50.000 metros cuadrados, casi 50.000 metros cuadrados para dos bachilleratos del municipio de Hueco Tingo. Estaban esperando 13 años y 3 años respectivamente. Luego entonces, el compromiso está. La razón aquí es que tal vez se piense a veces que esta situación es muy fácil de conseguir el recurso y comprar un terreno que vale 2 millones, 3 millones de pesos. No es tan fácil.